Orquesta San Andrés de Pampas Chico Hace un año que se marchó, hace un año 365 días Hace un año que ya se fue, hace un año Ha pasado tanto tiempo ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Dónde andará? ¿Con quién dormirá? ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Dónde andará? ¿Con quién dormirá? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién dormirá? Arriba la mano y dos Las manos arriba, mi gente linda ¿Cómo dice? Hace un año que se marchó, hace un año Parece que fue ayer Hace un año que ya se fue, hace un año ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Dónde andará? ¿Con quién dormirá? Ay, 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 en brazos de quién estará ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Dónde andará? ¿Con quién dormirá? ¿Con quién dormirá? ¿Con quién dormirá? Música Traigan más cervecitas Para poder olvidar Arriba en las manos, arriba en las botellas Arriba en los bastos, arriba en la chera Salud, Ormeño Cristóbal Vamos, Ormeño Cristóbal y esposa Esperanza Ingracio ¡Vamos, baila César Bravo y esposa! ¡Dale! 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 ¡Tú también, Mario Bravo y esposa! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Oye, Samuel Bravo! ¡Pásame la charla! ¡Leandro Miranda! ¡No te quedes, no te quedes! ¡Vamos a bailar y vamos a gozar! Vamos a chalear, vamos a brindar Este es tu orquesta San Andrés Una vueltecita Y otra vueltecita Oye mami Gracias por ver el video